Luigi 21 Plus, Ace, este es el Rimi, jodió, cabrón Que celoso mi pana, eso ya pasó de moda Déjala hacer lo que ella le dé la gana Si te la va a pegar lo va a hacer como quiera Sea de pala o en tu cara Déjala que se arregle y se ponga bonita Dale la libre y que salga con sus amigas Tú vas a hacer un cuerno Esa es lo que era de chequear el celular y no dejarla respirar Tú vas a hacer un cuerno Ni con sus amigas puede conversar porque rompe a pelear Tú vas a hacer un cuerno Esa es lo que era de chequearle el celular y no la deja respirar Tú vas a hacer un cuerno Tú vas a hacer un cuerno Cabrón Odio cabrón tan psycho, tan tóxico Maldito loco haciendo este show en público Se mete en todas mis historias pa' ver lo que subo Él sigue sospechando que algo entre tú y yo hubo Dice que está casi seguro Yo solo me río y me curo No pudo ver bien porque estaba oscuro No siguió, pero mi carro corre más duro Le dio el olor del condón Pero no hizo ningún comentario A la verdad que el tipo es bien cabrón Ha hecho así a la madre que lo parió Le dio el olor del condón Pero no hizo ningún comentario A la verdad que el tipo es bien cabrón Ha hecho así a la madre que lo parió Tú vas a hacer un cuerno Esa es lo que era de chequearle el celular y no dejarla respirar Tú vas a hacer un cuerno Ni con sus amigas puede conversar porque rompe a pelear Tú vas a hacer un cuerno Esa es lo que era de chequearle el celular y no la deja respirar Tú vas a hacer un cuerno Tú vas a hacer un cuerno Cabrón Tú te va a molestar cuando la veas en la disco Y todos los mensajes te los dejen vistos Siempre jodiendo que si está con aquel tipo Y te juro la lealtad desde el principio El que va y viene no encuentra veces Yo que tú le bajo a las estupideces Que el que jode mucho los cuernos le crecen Que el que jode mucho los cuernos le crecen Que celoso mi pana Eso ya pasó de moda Déjala hacer lo que ella le dé la gana Si te la va a pegar lo va a hacer como quiera Sea de pala o en tu cara Déjala que se arregle y se ponga bonita Dale la libre y que salga con sus amigas Tú vas a hacer un cuerno Papi por más que la trates de controlar Ella te la va a pegar Tú vas a hacer un cuerno Que mucho jode explotándole el celular Cuando la pongo a mamar Tú vas a hacer un cuerno Bájale pana mío Por cámara no te va a contestar Tú vas a hacer un cuerno Tú vas a hacer un cuerno Cabrón T快 que no te va a hacer un cuerno Ya no te va a quedar un cuerno Tú vas a hacer un cuerno Ya no te va a hacer un cuerno Y yo soy Ace Gracias por ver el video.